Bueno, por otra parte, hoy el secretario interino del Departamento de Seguridad, Kevin McAleenan, reaccionó a la investigación de ProPublica en donde se reveló que agentes de la patrulla fronteriza se burlaron e insultaron a inmigrantes con imágenes y lenguaje vulgar en una página secreta de Facebook llamada Soy 1015 en referencia al código que indica que un extranjero está bajo custodia. McAleenan dijo que ha ordenado una investigación inmediata y que cualquier agente que haya comprometido o traicionado la misión de la agencia de la patrulla fronteriza enfrentará consecuencias.